¡Susquito! ¡Pelea! 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 ¡Pelea por el dominio! ¡Ay, no! ¡No! ¡Atacan al Indoraptor! ¡No, no, no, no! ¡Pero no me digan solo a mí! Pues bueno, mi gente. Somos de vuelta aquí en The Easy Lay. Esta vez somos un pequeñito... Ah, bueno. Gustavo. Un pequeñito bebé. Miren, miren, miren. Así que aquí creceremos desde... ¡Ay! Ah, bueno. Aquí creceremos desde... Desde... Bebé a adulto. Que no me sale la palabra. Aquí tenemos a nuestro hermanito. Y la manada es bastante grande. Acá hay otro, ¿no? Sí, mira. No lo había visto esto. ¡Ay, Dios! Mejor nos quedamos aquí, ¿no? Me siento aquí... Y que ellos... Hagan lo suyo. Como padres. Ah, la cosa va seria. Ah, no. Ya llegaron estos degenerados, ya. No entiendo nada de lo que estás deseando. No entiendo nada de lo que estás deseando. No entiendo nada de lo que estás deseando. Ay, qué susto. ¿De dónde salió? Ah, es sec. Hay problema. Vamos a... Vamos a lavar al admin... Vamos a ahn... Vamos a lavar al admin... alabado sea el admin ¿no es verdad? miren eso estamos viendo a través del cuerpo de nuestra madre miren a quien hay, todo un independiente corre a menos 3 kilómetros por hora camina, corre hacia atrás el hombre re gordito hola bonitos y gorditos muchachos bonitos y gorditos oh no puede ser un taresinosaurus un poquito pelea por territorio ojito pelea, 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 pelea pelea por el dominio pelea, pelea nooo nooo miren al ser que tiempo que no había uno sorprendente ¿para? y hay uno sangrando ¿no? bueno los dos están sangrando ay dios dale mateos dale mateos confío mateos nooo 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 es tremendo bullying, bueno se lo merece re desgraciado y esos desgraciados siguen ahí arriba problema, venga no, venga no nooo nooo nos tenemos que mover, nos echaron un poquito hay mucho gravígora acá no pues bueno estamos a punto de ser juveniles recién, recordar que somos carajo, recordar que somos frías y bueno ya hicieron otro nido, así que yo me quedo aquí yo me quedo aquí, acostadito pues bueno ya somos juveniles al fin ahora hay que llegar a nuestra etapa subadulta con vía bueno pues será momento de ir a por nuestra propia comida bueno mejor esperamos a que amanezca vamos corriendo a la velocidad de la luz ay dios porfa dime que es el lux, porque si no me voy a cagar en cero eso oye se había comido atrás de generado dios me voy a comer todo ay nooo nooo atacan al indoraptor no 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 pero no me digan solo a mi no momo esta peleando momo nooo morirá momo nooo morirá momo nooo bueno bueno se vio pariendo rep es resistente al desgraciado me cago no sabía que es que oh dios morió es que mira que para que abro la boca para que abro la boca y pues bueno mi gente hasta que llegaría el videito de hoy la verdad intenté hacer lo menos recortes posible igual hice harto la verdad pero intenté dejar más o menos las peleas que hubo los conflictos que hubieron entre las manadas de herbívoros y bueno obviamente la lo que es la pelea entre momo y los dilos no se pudo ver porque el engage lo iniciaron momo y los dilos o sea que no podíamos interferir no llegamos a tiempo básicamente bueno los adultos así que bueno espero les haya gustado el video dale me gusta si quieres apoyarme y suscríbete para no perderte ningún videito más de este isle y obviamente se viene segunda parte de la vida del triceratops los quiero mucho chau chau